Leal, heroico y centenario ejército mexicano, se lee en el muro central del recinto legislativo. Desde este martes que el Congreso del Estado de Jalisco inscribió en letras doradas la leyenda en reconocimiento a la labor de las fuerzas castrenses al conmemorar 100 años de la institución del ejército mexicano. La develación de esta leyenda tuvo lugar en sesión solemne con la presencia del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, y del gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval. Salvador Cienfuegos se refirió a la situación que enfrenta hoy las Fuerzas Armadas y a los nuevos retos. Y se comprometió a que las fuerzas castrenses estarán siempre donde se les requiera. Sabemos que solo mediante el trabajo en equipo, la confianza mutua y todas las acciones que juntos, sociedad, gobiernos y Fuerzas Armadas realicemos para reducir la violencia, permitirá alcanzar los frutos esperados. Asimismo, el titular de la Sedena hizo un llamado a la población a solidarizarse. Nada ni nadie nos amedrenta en la labor de custodiar la permanencia del Estado de Derecho. No bajaremos la guardia porque sabemos que está de por medio lo más preciado que tiene el país, su gente. Cienfuegos añadió que la paz y la justicia solo se alcanzarán con la participación común. Reconoció también la fortaleza y voluntad ciudadana para replantear sus propias metas colectivas. Por su parte, el gobernador Aristóteles Sandoval manifestó que a lo largo de estos 100 años, el ejército mexicano ha sido sinónimo de libertad. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Milenio Noticias, Mari Carmen Reyo.